¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a presentar el ranking de rock clásico, las mejores reediciones que se publicaron en este año. En el lugar 25 tenemos a los Sex Pistols, con esta nueva recopilación retrospectiva que nos pone en un mismo lugar con el mejor sonido remasterizado todas estas canciones. Y faltan algunos temas extras o algunas sorpresas como Black Letter, debió haber sido una muy buena adición a este álbum recopilatorio. Pero lo que nos presentan a nivel de introducción para los principiantes es muy bueno. En el lugar 24 tenemos un empate entre esta reedición en vivo de Jimi Hendrix Experience, grabación hecha en Los Ángeles Forum el 26 de abril de 1969, que incluye este set de canciones. La verdad está muy bueno este concierto, es Jimi Hendrix en su hora prima. Y en el mismo lugar unos amigos de Jimi Hendrix, el grupo Spirit con esta reedición de 12 Dreams of Dr. Sardonicus, también edición de lujo. Que pues yo les recomiendo porque contiene el álbum remasterizado, reedición con algunos temas extras y un concierto en vivo en el Fillmore West. Quiero aclarar que mi opinión no es en cuanto a cuál es el mejor artista o cuál es el mejor álbum. En sí lo que estoy calificando es la calidad de la reedición. Por ejemplo tenemos a Kevin Rowland and Dixie Midnight Runners, To Write como debería de haber sonado. Nueva edición de un clásico ochentero que incluye el famoso tema, que están entre los mejores temas que grabó esta agrupación. Un disco 2 con bonus tracks, diferentes mezclas, mezclas en sencillo. Un tercer disco totalmente en vivo que incluye el genial tema, Gino. No está en un costo muy elevado. Muy buena esta nueva reedición, que yo la pongo en el lugar número 23. 22 de Yusuf Cat Stevens. Si bien le faltan algunos temas o versiones alternas para que fuera un disco mejor. Al menos una nueva remezcla de las canciones, lo cual no está aquí. Por esa razón lo ranqueo en una posición un poco más baja. En el puesto 21 David Bowie, Moon Ash Daydream. La música de la película, que prácticamente es un disco recopilatorio de David Bowie. Pero las versiones que aquí se incluyen son remezclas que se hicieron especiales para la película. Junto con la edición en Blu-ray. Pues este 2022 David Bowie nos dio muchas joyas. En el lugar 20 tenemos a Joe Stromer y Los Mezcaleros, con esta edición del sello Dark Horse Records. Los tres discos en estudio que dejó Stromer, más un disco extra de demos y versiones raras de sus temas. Muy recomendado si te gustan los Clash y si te gusta Joe Stromer. En el lugar número 19 tenemos a The Police Around the World. Restaurado y expandido. Desde luego remasterizado en video y en audio. Es un buen concierto. En el lugar número 18 tenemos a T-Rex con 1972. Vox que contiene el álbum Slider. Un en vivo en Wembley. El soundtrack de la película Nacido para el Boogie. Algunos sencillos. Carasá y Carasbel. Todo o casi todo lo que grabó en 1972 se incluye aquí. Está muy recomendable porque el sonido ha mejorado bastante. En el puesto 17 me gustaría presentarles la edición de super lujo de Kiss. Pero bueno, tenemos aquí la edición de lujo de dos CDs. Y está muy bueno el sonido. A mí me ha gustado. En la Rolling Stone lo han rankeado como uno de sus mejores trabajos. Y tiene muy buen sonido. Un sonido más rockero, más pesado. Que vuelve a las raíces de Kiss. Y en el puesto 16 tenemos a Kansas. Edición especial de tres CDs en Digipack. A mí me encanta este grupo. La remasterización está muy comedida en cuanto a volumen. Tiene muy buenos detalles. No hay de hecho datos de esta remasterización. De cuándo es. No lo rankeo más arriba porque siento que le faltan temas importantes. Uno de ellos es Dust in the Wind. El otro es Paradox. Pues ese tema es mi favorito y no lo encuentro aquí. Así es que está muy bien en el puesto 16. Voy a ser muy sincero con mi opinión sobre este box set. Para mí este es el que mejor relación costo-beneficio tiene. Por lo que nos incluyeron en él. Y por lo que costó. Pues me parece a mí el mejor. De hecho incluye el álbum en estudio. Harvest. Otro disco grabado en vivo en la BBC. Un disco tercero con tres temas extras. Harvest Time. Un documental de 1972. Y un concierto en la BBC de 1972. Pero para mí este ocupa el puesto número 15. Bueno este material de Joni Mitchell no se vea remasterizado. Tenemos un discazo como es Cort and Spark. En una nueva remasterización. Bastante mesurado en cuanto volumen. Y me gusta como se escuchan aquí los instrumentos. Por lo tanto este ocupa nuestro lugar 14. En el lugar 13 vamos a tener un empate. El primero de los box que ocupa este empate es David Hepburn. Deep 70s. Pues son diferentes estilos que se incluyen aquí. Yo les recomiendo mucho que visiten este unboxing si no lo han visto. Aquí lo tenemos en el canal de Rock Clásico. Muy bueno el sonido de este álbum. Y el otro es de Eddie Piller. Los sonidos mod británicos de los 60s. Este box set me encantó a mí porque pone cosas en mis oídos que yo jamás había escuchado. Algunos son grabaciones o sencillos. Pues solamente salieron en Inglaterra y que se encuentran en discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto. Y que no llegaron a Latinoamérica. Además está aderezado con bandas bastante clásicas y muy conocidas. En febrero se va a editar un volumen 2 que espero tener en este canal. Pues bueno estas recopilaciones son bastante gemelas. Prácticamente el mismo tamaño. Estos dos box sets yo los pongo en el número 13. En el número 12 yo me atrevo a poner una banda que no es tan popular. Pero que yo te recomiendo ampliamente. Humble Pie. Es un grupo en el que estuvieron el grandioso Steve Marriott y también Peter Frampton antes de ser famoso. Y pues tocando un rock así como más blusero, más agresivo, más hard rock. Bastante bueno. Tenía muy pocas canciones de ellos en diversas recopilaciones. Y hasta hoy tengo acceso a toda su discografía. Puesto número 11 de los mejores lanzamientos del año. Yo pongo aquí a Dio. Cuatro discos compactos. Una edición remasterizada del álbum original. Pero también incluye una versión, una nueva remezcla del álbum. Remezcla 2022. No en todos los temas me ha gustado más la remezcla que el remaster original. Yo creo que se reparten en cuanto a los que me han gustado más. Tanto de uno como del otro. Además incluye un excelente disco en vivo con una genial versión de Heaven and Hell de Black Sabbath. Pero tocada por Dio y su banda. Dio en este disco está encendido. Alcanzó su zenith artístico aquí. Y eres fan del buen metal. No te puedes perder este disco. Este es un imprescindible para tener en casa. Y aquí van los 10 mejores. En el puesto número 10 tenemos a los Rolling Stones. El Mocambo 1977. Uno de los mejores conciertos de los Rolling Stones que jamás grabados. Uno de los encantos que tiene este Mocambo es precisamente tener a Mick Jagger en un espacio reducido. Sin tener que estar corriendo por todo el estadio. Luce mucho su voz. Los 5 están encendidos. Están en un buen momento. Tienen hambre otra vez. Por eso el Mocambo. Gran adición a la música de los Rolling Stones. Qué bueno que publicaron este concierto. Puesto número 9. Waka Wasu de Frank Zappa. Si a ti te gusta Frank Zappa. Este es una joya. Un imprescindible para tener de Frank Zappa. No se incluyen los dos álbums remasterizados. Que era lo que yo esperaba. Se incluyen sesiones de ambos discos de Waka. Y de Grand Wasu. Son cuatro discos de esas sesiones o de ese tiempo. Es un Blu-ray de audio. Ahora sí con las grabaciones originales de Waka Wasu. Remezcladas en diferentes formas de audio. Como por ejemplo en 5.1. En Dolby Atmos. Si ve este ranking algún fan de Frank Zappa. Me dirá que para él este tenía que ocupar el número 1. Yo lo pongo en el número 9. En el lugar número 8 tenemos a los Beach Boys. Sons of Summer. Es una muy buena recopilación de los Beach Boys. Que incluye 80 temas con una nueva remasterización. Además de 24 nuevas mezclas. Aquí se dividieron muchas opiniones en cuanto a la remasterización de este disco. Sobre todo por su sonido. Los malos intentos en las mezclas des. Aquí tenemos una excelente tarea para Peter Jackson. Ojalá que entrara a ayudar a remezclar el material de los Beach Boys con el nuevo The Sneak Scene. Para mí la gran aportación de este álbum es el tema. En una mezcla estéreo y nunca se había editado de esa forma. A mí sí me gustó esta recopilación. No estoy tan convencido de la forma en como le subieron al bajo. Dirigida a un público más moderno. Vale la pena sobre todo para los jóvenes. Porque incluye todos los tracks más famosos de los Beach Boys. Otro de los grandes lanzamientos. Use Your Illusion 1 y 2. Este es un álbum que no se había remezclado. Salvo en el álbum Greedest Hits. Pero yo he comparado su sonido. Y este está muchísimo mejor que el sonido del Greedest Hits. Si buscas temas como Don't Cry, you could be mine. Knockin' o Heaven's Door. Pues aquí los vas a encontrar con el mejor sonido. Por eso vale mucho la pena. No me animé a adquirir la versión grande. Lo que yo busco están en estos dos discos. Por esa razón no compré la grande. Pero un fanático de los Guns. Desde luego que lo va a tener. Guns and Roses ocupa el lugar 7. En el puesto número 6 de los mejores lanzamientos del año 2022. Y cumpliendo 50 años tenemos Ceylon Sailor de 1972. Una buena remasterización. Muchos temas extras. Muchas variantes de estos mismos temas. Nuevas remezclas. Versiones alternas. Un excelentísimo concierto en el Carnegie Hall. Bastante extenso de dos CDs. Y así llegamos a los 5 mejores puestos con David Bowie. Divine Symmetry es uno de mis favoritos del año 2022. Con la mejor calidad de materiales que se emplearon. Creo yo que de todos los box sets que estamos viendo. Este y el puesto número 3. Son los que mejores materiales utilizaron. Para la fabricación de sus respectivos libros. La cantidad de temas que se incluyen demos. Grabaciones en la BBC en estéreo. Pues son muy raras. No son tan fáciles de encontrar en ese formato. Discos grabados en vivo. Y para mí lo mejor fueron las nuevas mezclas alternas de este álbum. Entre ellas destaca la versión 2021 de Cambios. Y en el puesto número 4. Tenemos a Queen. The Miracle. La edición de coleccionistas. Este también es uno de los mejores puestos que se editaron este año. Con esta cantidad tan grande de materiales. No lo ranqueo más arriba porque siento que faltó una mezcla nueva del álbum. Incluye además un vinilo. Pues este también es uno de los que vale la pena. Y de los que nos pusieron una sonrisa en el rostro. Bueno si tú eres fan de los Kings en 2022. Has tenido una razón para estar muy alegre. Que es la edición de Muswell Hillbillies. Y Everybody's in Showbiz. Everybody's star. Box set de 50 aniversarios. 6 LPs. 4 CDs. Un Blu-ray de audio. Un libro de excelente manufactura. Por ahí tengo el unboxing para que por favor lo visiten. Uno de los mejores box sets de este año. Sin lugar a dudas. Mi número 3 de los Kings. En el número 2 yo pongo a Pink Floyd. Animals. La Remezcla 2018. Hecha por James Goodyear. Un colaborador de mucho tiempo con Pink Floyd. Duró mucho tiempo enlatada. Ya que tomamos en cuenta que fue hecha en el 2018. Pero finalmente lograron ponerse de acuerdo los líderes de Floyd. Para poder liberar a Animals. Me gustó mucho en los comentarios esa alegoría. Ese chiste sobre el maltrato animal. Por fin está liberada. Y además pues es una invitación para que liberen Metal. Que también ya está hecha esa remezcla. Ojalá pronto lo publiquen. El número 1 no podía ser más que para el cuarteto de Liverpool. La edición del Revolver 2022. Alguna vez yo dije de Let It Be que era el más esperado del año. En esta ocasión les digo que Revolver fue el más inesperado del año. Pero la mejor reedición que se publicó en 2022. Gran reedición con muchos temas extras. Aquí se incluye una tecnología que no se había empleado en las reediciones de los Beatles. Que es el desmixing. Si bien esa nueva forma de remezclado ya se había hecho en otros sellos. Pero no con los Beatles. Incluye además un libro con una información que si eres fan de los Beatles pues es muy valiosa. Esta edición del Revolver ocupa el puesto número 1 como la mejor reedición del año 2022. Si te gustan las reediciones de rock clásico suscríbete a este canal. Aquí estaremos publicando las nuevas reediciones del año 2023. Por favor déjenos en los comentarios que les ha parecido este ranking. ¿Cuáles incluirían ustedes en él? Hasta pronto.